Música Con ese flow que parece veneno, que no tiene freno Con ese estilo tumbado, que se quedan viendo Con ese ritmo bien clavado, que no podría hacerlo Que no podría hacerlo, que no podría hacerlo Andamos con los night, flow pegado, flow pegado In a good fight, in the house, in the house Andamos con los night, flow pegado, flow pegado In a good fight, in the house, in the house Tiene buena venta, se viste elegante Su único sueño es ser un buen cantante Tiene talento, se cuenta con gaster Y algún día en el cuello diamante Quiere cadena de oro, se rifa los coros El puede con todo, te deja en el ojo Pero ya ni modo, quisiste jugarle, quedaste de popo Andamos con los night, flow pegado, flow pegado In a good fight, in the house, in the house Andamos con los night, flow pegado, flow pegado In a good fight, in the house, in the house Esto es fantástico, es Lion Records, ya lo sabes Fantástico producciones Una vez más, demostrando el talento Andamos con los night, flow pegado, flow pegado In a good fight, in the house, in the house Andamos con los night, flow pegado, flow pegado In a good fight, in the house, in the house Yo No, 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 no Gracias por ver el video